Perfecto, revisemos ahora el problema número 3 del tema número 3, de acuerdo, el problema 3 del tema número 3 de Alex, de acuerdo, para comprender esto, este es muy sencillo, este problema es muy sencillo, es un problema donde vamos a introducir un nuevo concepto que te va a ayudar muchísimo a desarrollar el conocimiento para los siguientes temas, y en este problema te va a dar justamente una ecuación, en este caso la voy a poner aquí de ejemplo, y igual a menos 3 cuartos de x, de acuerdo, menos 3 cuartos de x más 6, de acuerdo, ¿qué puedo notar de esto? Puedo notar evidentemente que tiene la forma de la ecuación de la recta, yo ya reconozco mi ecuación de la recta, la cual la puedo volver a escribir aquí, que y es igual a mx más o menos b, ¿qué información me ofrece esta recta? Yo ya puedo reconocer fácilmente que esta recta me ofrece el valor para la, para la y, perdón, y también el valor para la x, también me ofrece el valor de la m, que todos conocemos que el valor de la m es el valor de la pendiente, ¿de acuerdo? Si la pendiente es positiva, va creciendo, si la pendiente es negativa, pues iría decreciendo, y también nos ofrece el valor de esta b, y esa b tiene una importancia muy grande, y es muy necesario que tú la puedas recordar siempre. Esa b se llama ordenada al origen, lo voy a poner por aquí, la b significa ordenada al origen. ¿Cómo voy a reconocer esto más fácilmente? Tú ya te acuerdas, y lo vimos en el primer tema de todo esto, que este eje, además de que se llame eje x, se llama abscisa, y este eje, además de que se llame eje y, se llama ordenada, ¿de acuerdo? Si te fijas, esta palabra ordenada al origen, es muy relacionada con la palabra ordenada, por supuesto. Entonces, cuando me habla de la b, se refiere a un punto dentro de este eje, sencillo como eso, ¿sí? Es decir, el valor de la b se representa o se va a notar en este punto. Tú y yo ya conocemos perfectamente que la m, pues es la pendiente, la voy a poner acá, por este lado, ¿de acuerdo? Y si lo conocemos, bueno, ya podemos comprender bastantes cosas con respecto a la información que nos ofrece esta ecuación, ¿de acuerdo? Si yo voy a notar mi ecuación del problema, puedo notar que me ofrece exactamente el mismo orden, y con y, igual con igual, m en este caso es menos tres cuartos, no puse la x, la olvidé, perdón. Bueno, x con x, más con más y seis con b, ¿de acuerdo? b con b. Entonces, yo puedo obtener perfectamente esos mismos datos, puedo obtener el valor de la y y el valor de la x, aquí lo puedo ver perfectamente, puedo ver gráficamente y muy evidentemente el valor de la m, ¿sale? Y, por supuesto, el valor de la ordenada al origen que es la letra d, ¿sale? En este problema, lo único que nos están pidiendo es que podamos identificar cuando nos dan una ecuación bien ordenada, nos piden sencillamente que podamos identificar cuánto vale m y cuánto vale la b. Todos sabemos que m era pendiente, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Siempre va a ser la letra m, y en el caso de la b, dijimos que se llama ordenada al origen, y esta es la letra b. Cuando tenemos esto, y cuando podemos notar esto, mi pendiente en este caso va a ser menos tres cuartos, ¿de acuerdo? Y está perfectamente evidente aquí. En el caso de la b, la b será, en este momento, seis. Tanto la pendiente como la ordenada al origen pueden ser negativas, y si son negativas, perfectamente lo puedo notar. Ok, vamos a poner otro ejemplo para que podamos repasarlo sencillamente y podamos notar. Pues tal cual, otra manera de poder notarlo, y te lo presento aquí, mira. Otro ejemplo podría ser, y igual a 6x menos 7. Lo primero a notar, es perfectamente que tengo el acomodo, y con y, igual con igual, m con m, x con x, más o menos, b, aquí está la b. En este caso, la pendiente de acá, ¿cuánto sería? Por supuesto sería 6. Te voy a poner que la pendiente es igual a 6, ¿sale? Y en este caso, mi ordenada al origen, que es b, vale menos 7. Teniendo esto, yo puedo perfectamente hablar de a qué se refiere esto. Vamos a pensar en el ejemplo de arriba. Dice que la ordenada al origen es 6, y en este caso es menos 7. ¿Qué significa eso de la ordenada al origen, de acuerdo? Me está queriendo decir eso de la ordenada al origen, me está diciendo cuánto vale la y en el origen. Eso es lo que me quiere decir. Me está diciendo cuánto vale la ordenada, cuánto vale la ordenada al origen, ¿de acuerdo? En este caso tú puedes pensar que en el origen va a ser siempre cuando x valga 0. Es decir, ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni tampoco menos 1, menos 2, menos 5, menos 10, no. Sino en el origen, ¿de acuerdo? ¿Cuánto vale la y en este punto de mi origen? ¿Sí? Entonces, eso significaría que esa b es el valor, por ejemplo, para que me entiendan súper bien, de una coordenada cuando x vale 0, coma... Y aquí en vez de que pongamos un número, ¿cuánto vale la b? Eso es lo que me quiere decir justamente ese concepto de la b. Cuando x vale 0, ¿cuánto valdrá la b? Veamos el ejemplo de arriba, ¿sí? Cuando x vale 0, la b vale 6. Por lo tanto, en la ecuación de arriba me dice que esta ecuación tiene como ordenada al origen 6 en y cuando x vale 0. Entonces, si yo graficara ese 6, vamos a suponer que quedaría como por aquí, ¿de acuerdo? Esa recta pasaría o tendría como origen este punto de y cuando x vale 0. ¿Sí? ¿Qué significaría eso? Veo rapidísimo mi pendiente y veo que es una pendiente negativa, significa que desciende. Por lo tanto, esta recta tendría un avance hacia abajo y hacia la derecha, por supuesto, descendiente. Veamos el ejemplo de este caso. Dijimos lo mismo. Vamos a pensarlo así. Cuando x vale 0, ¿cuánto vale el valor de la ordenada al origen? ¿De acuerdo? Perdón, pero no me gusta ponerlo con otro color. Ahí está. ¿Sí? Aquí habíamos dicho, en la parte de arriba pusimos que aquí cuando valía 0, aquí valía 6. ¿De acuerdo? Y en este caso, cuando x vale 0, ¿cuánto vale la b? Menos 7. Esa es mi coordenada de origen. Cuando este vale 0, este vale menos 7. Eso es lo que significa esta b. ¿De acuerdo? Entonces, cuando x vale 0, b vale menos 7. La ordenada al origen vale menos 7. Sería más o menos como por aquí. ¿Sí? Menos 7. En este caso, ya se me está ahorrando aquí, pero en este caso, esta pendiente es positiva y es 6. Eso significará que esta pendiente va a ascender a partir de su origen. ¿De acuerdo? Esta parte es muy sencilla. Solo quise explicártela, pero es necesario que sepas en dónde aplica. Lo único que necesitas hacer para resolver este problema es agarrar tu ecuación, extraer el valor de la m y extraer el valor de la b. Extraer el valor de la m y extraer el valor de la b, que por supuesto aquí es completo. ¿De acuerdo? Si no hay dudas, entonces, el problema 3 ha quedado resuelto. Y vámonos todos juntos al problema número 4. Chao.